Tu país. El siguiente programa es clasificación y informativo. Apto para todo público. Noticiero Ciudadano. El presidente Rafael Correa arribó a Cartagena para la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Reconocido cantautor español recibió condecoración por parte del presidente de la República. Central Eólica Villonaco recibe reconocimiento a nivel mundial. En lo internacional continúan los enfrentamientos por arrebatar la ciudad de Mosul al Estado Ismánico. Muy buenas noches, viernes 28 de octubre. Les damos la bienvenida a este su noticiero ciudadano en Misión Estelar. Empecemos con la información. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, viajó este viernes a Colombia para asistir a la 25ª Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Cartagena de Indias los días 28 y 29 de octubre. Saludos cordiales desde Cartagena de Indias, ciudad llena de calles coloniales plagadas de siglos de historia. Hace pocos minutos arribó el presidente Rafael Correa, quien participará de la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, cuyo lema es Juventud, Emprendimiento y Educación. Inmediatamente el jefe de Estado ecuatoriano asistirá a una cena que ofrece el presidente colombiano Juan Manuel Santos en el Teatro Heredia. A las 10 de la mañana de este día sábado iniciará la plenaria de la cumbre. En la agenda de actividades del presidente Correa también está previsto que el mandatario atienda a varios medios de comunicación. Luego retornará al Ecuador. Feliz nuevamente de estar en esta tierra hermana, en esta tierra amiga, como es la vida. No conocía a Cartagena de Indias y en menos de un mes he podido visitar dos veces esta bellísima ciudad. Y la vez anterior para celebrar la paz. Hay todavía camino que recorrer, a no perder el ánimo. La voluntad de alcanzar esa paz es mayor que cualquier obstáculo. Y en eso cuenten siempre con todo el apoyo en lo que podamos servirle a Colombia desde Ecuador, el apoyo, la colaboración de nuestro pueblo, un pueblo hermano, el pueblo ecuatoriano. En esta ocasión nuestra visita es por la nueva cumbre iberoamericana. Países hispanohablantes y Brasil, más los países de la península ibérica, Portugal, España y Andorra. Y estas cumbres se dedican básicamente a hablar de emprendimiento, de educación, de cultura. Con que nos concretemos en aquello, esa educación, esa cultura, esa ciencia, esa tecnología, ya será un gran aporte para nuestra región. Porque ese es el motor del desarrollo, esa innovación. Emprendimiento no necesariamente innovación, necesitamos emprendedores innovadores. Pero por eso se necesita talento humano, una cultura que sepa asumir riesgos, que no le tema al fracaso, al error, corrección. Y una región que genere ciencia y tecnología, y en eso América Latina está retrasada con respecto al mundo. Ojalá de estas cumbres, de esta cumbre, saquemos conclusiones concretas que se apliquen, y que sea un aporte para el desarrollo de nuestros países, de nuestro pueblo. Como siempre digo, cuidado, nuestros pueblos se cansan de que nosotros estemos en cumbres y ellos sigan en abismos. Tenemos que dar resultados concretos a partir de esta cumbre. Muchas gracias, Colombia, por recibirnos nuevamente. Y saben que siempre cuentan para la construcción de la paz con ese hermano que se llama Ecuador. Buenas noches. Hasta aquí el informe desde Cartagena de Indias. Volvemos con más información allá en Estudios. Muchísimas gracias, Jenny, por tu reporte. Y continuando con la misma noticia, Cartagena de Indias en Colombia se alista para recibir a los jefes y jefas de Estado, así como para recibir a varias autoridades y celebrar la 25ª Cumbre Iberoamericana. El tema central de la cita será la juventud, emprendimiento y educación, como lo mencionó Jenny. Veamos esta nota. Un gran movimiento experimenta en estos días el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, sede de la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Actualmente, Colombia ostenta a la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana, siendo la segunda vez que Cartagena es sede de la cumbre. La primera se realizó en 1994. El cartagenero Miguel Jiménez, dedicado a la transportación de turistas, contó que estos eventos internacionales incrementan la actividad comercial en la ciudad. Cuando hay eventos en Cartagena siempre hay más ingresos para nosotros aquí en la ciudad, porque como se llena de turistas siempre hay más garantía para trabajo nosotros. Por su parte, la comerciante Marta Araujo destacó la visita de las diferentes delegaciones. No orgullosos de que nos estén visitando todos esos países. Y buscan las guayaberas, los sombreros, gorras, y que son muy amables, muy cariñosos. Para este foro de consulta y concertación política, las autoridades colombianas prevén el arribo de 3.000 personas entre delegaciones de los países y organismos internacionales. Este evento, que contará con la asistencia de 12 jefes de Estado, 3 vicepresidentes, 5 cancilleres y 2 viceministros, tendrá lugar en pleno corazón de la ciudad amurallada, en el centro de convenciones Julio César Turbay. Este rincón colombiano, que impresiona por la belleza de su centro histórico, que conserva casas de la época colonial con coloridos balcones, cuya infraestructura contrasta con los grandes edificios de la zona hotelera, será el centro de atención de Iberoamérica durante estos dos días. Desde Cartagena de Indias, Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Lorena. Cambiando de tema, José Luis Perales, el reconocido cantautor español, recibió hoy la Orden Nacional al Mérito en Grado de Oficial, con decoración otorgada por el presidente Rafael Correa. Mirándote a los ojos, juraría La amplia trayectoria musical de José Luis Perales, cantautor, compositor y escritor español, lo hizo merecedor de la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Oficial, con decoración otorgada por el presidente de la República Rafael Correa. Me complace entregarte hoy, querido José Luis, en nombre de ese pueblo llano, sencillo, empático, el pueblo ecuatoriano, la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Oficial, por haber contribuido con talento único a la música, a la alegría y a la reflexión de Latinoamérica y del mundo entero. Muchas gracias por estar aquí, bendiciones y hasta la victoria siempre, compatriota. Perales ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo y ha recibido más de 100 discos de oro y platino, ha realizado 27 producciones musicales y registrado más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España. Es el cantautor hispano más versionado alrededor del mundo y uno de los más queridos en América Latina. Sus letras son poemas que hablan del amor, la nostalgia y la paz. Señor presidente, la verdad es que es un verdadero honor para mí estar aquí y recibir esa medalla fantástica. Mi oficio fue escribir canciones y cantar desde los 16 años, diría yo. Muchísimas gracias porque este reconocimiento lo llevaré en el alma durante mucho tiempo. Se lo puedo asegurar, presidente. Es un verdadero honor para mí. El artista español continuará cosechando éxitos con su amplio trabajo discográfico que de seguro continuará conquistando a futuras generaciones. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Ciespal cuenta con un nuevo espacio de investigación en donde se concretan proyectos en beneficio de toda la ciudadanía. Su nombre es Media Lab. Carolina Díaz tiene los detalles. Ciespal abre las puertas de la Mediateca y Media Lab para profesionales, profesores, estudiantes y público en general. La Mediateca tiene el repositorio más grande de archivos y material de comunicación latinoamericana, por lo que se constituye como un espacio de consulta bibliográfica y de recursos multimedia, donde los usuarios pueden recoger información para sus proyectos. El crear una oportunidad para los ciudadanos, gente que quiera hacer experimentación, probar proyectos, pensar en emprendimientos también que tengan que ver con arte, tecnología, cultura. La Mediateca cuenta con una extensa cantidad de documentación de comunicadores de Latinoamérica. Por esa razón es que la UNESCO lo reconoció como patrimonio documental de la memoria. Lo que están viendo por acá es una parte del archivo documental de la Ciespal que ya tiene más de 50, 60 años de recopilaciones. Otro de los espacios a los cuales puede acceder la ciudadanía es Media Lab. Este es un lugar de trabajo colaborativo en donde emprendedores, activistas e investigadores multidisciplinarios interactúan desarrollando proyectos con impacto social. Por ejemplo, sobre cómo usar las tecnologías para beneficio de la colectividad. Podemos pensar, por ejemplo, un grupo de jóvenes, diseñadores, gente de sistemas y que dicen, queremos hacer un videojuego. Un videojuego que narre situaciones más relacionadas con el día a día de nuestro país, de una ciudad. Un videojuego sobre la movilidad en Quito, se me ocurre. Muy bien. A nosotros nos interesa trabajar con ellos, darles el apoyo, mediadores, gente con especialidades que puedan darles apoyo, soporte a ellos y nos interesa que ese videojuego salga. Entonces les ponemos en contacto, por ejemplo, con el Banco de Ideas del Cenecit. De tal manera que si entran en los parámetros del Banco de Ideas puedan recibir incluso financiamiento y apoyo. Pero estas instalaciones también pueden ser utilizadas para dictar charlas sobre algún tema específico, tal como nos cuenta este joven. Aquí en Media Lab trabajamos temas de producción visual y de capacitación. Nuestra propuesta específica es proponer unos talleres que servirían a un público general. Nos queremos especializar en un público universitario para ofrecerles herramientas comunicacionales y aprovechamiento de dispositivos móviles específicamente para producir narraciones, narraciones móviles. Tanto la Mediateca como Media Lab son espacios completamente gratuitos en donde todas y todos pueden generar propuestas para el desarrollo social. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un primer paréntesis en este, su noticiero, Ciudadano de Misión Estelar. Pero regresamos con más información. Les contaremos, la central eólica Villonaco, ubicada en la provincia de Loja, ha merecido un reconocimiento como el mayor factor de planta a nivel mundial. Regresamos con esta y más información. Inicio de espacio promocional. Cartagena de Indias será sede de la vigésima quinta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno. Este 29 de octubre, acompaña al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien representará a Ecuador en este evento de concertación y cooperación iberoamericana. Juventud, emprendimiento y educación serán los principales ejes de trabajo para los 22 países miembros de la conferencia. La vigésima quinta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, Colombia 2016. Siga la transmisión de este evento internacional en vivo por Tele Ciudadana. Refinería Esmeraldas, con más de 30 años de funcionamiento, fue sometida a un proceso de rehabilitación y ahora produce más y mejores combustibles para todos los ecuatorianos. Si el país no tuviera en operación esta planta refinadora, la más grande del Ecuador, tendría que destinar alrededor de 2.200 millones de dólares anuales en la importación de combustibles y derivados. Con la rehabilitación, ganamos todos. Refinería Esmeraldas, la energía que mueve el país. Fin de espacio promocional. Gracias por su amable sintonía. Los involucrados en la trama de corrupción en Petroecuador quedarán en situación de irregularidad migratoria. La medida también aplica para sus familiares. El ministro del Interior, José Serrano, anunció la eliminación de visas para 17 personas presuntamente implicadas en el caso de corrupción en Petroecuador. Serrano señaló que la anulación del documento migratorio también aplica para los familiares de los sospechosos. El secretario de Estado explicó que quienes actualmente residen fuera del país entrarán a una situación de ilegalidad, siempre que termine o caduque el tiempo que se les autorizó permanecer en esos territorios. El titular del Interior agradeció la colaboración de países como Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Canadá y Panamá por las asistencias penales e internacionales y por la revocatoria de visas. Respecto a la solicitud formulada a la Interpol el pasado 23 de octubre para que emita una difusión roja contra el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos P., el ministro del Interior manifestó que se ha cumplido con los procedimientos administrativos, por lo que se esperaba que ayer esa institución aprobara y publicara la circular. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La central eólica Villonaco, ubicada en la provincia de Loja, mereció un reconocimiento como la obra de mayor factor de planta a nivel mundial. Esto según certificó la empresa Goldwind, fabricante de los aerogeneradores implantados en esta central de generación eólica. La Embajada de la República Popular de China, conjuntamente con la empresa Goldwind, reconocen a la central eólica Villonaco por alcanzar el mayor factor de planta a nivel mundial. Es decir, la relación entre la energía real producida y la energía máxima que pudo generar en condiciones ideales. La central se situó en la provincia de Loja a 2.700 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo al informe técnico de la empresa Goldwind, durante el 2015 las turbinas eólicas produjeron 5.604 horas al año, que equivalen a un factor de planta del 63.97%, siendo este el más alto de los 22.000 aerogeneradores instalados por esta marca alrededor del mundo. Usualmente los parques eólicos cuentan con factores que van del 20% al 40%, pero en Villonaco este índice alcanzó una producción de energía del 90.92% gigavatios por hora al año, generando 52% más de lo previsto en los estudios de factibilidad. La operación de este proyecto reduce el consumo de combustibles fósiles en más de 4 millones de galones y evita la emisión de más de 35.000 toneladas de CO2. La energía eólica es una alternativa renovable y limpia que permite contrarrestar la contaminación, pues los aerogeneradores reducen la emisión de gases de efecto invernadero. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Banecuador ha invertido 66 millones de dólares para reactivar las zonas afectadas por el terremoto. Emprendedores camaroneros de las provincias de Manavilla y Esmeraldas se benefician de los créditos. Banecuador concede créditos para reactivar las unidades productivas de la cría y comercialización del camarón en las provincias de Manavilla y Esmeraldas. Este es el caso de Teófila González, emprendedora camaronera de Muisne, quien recibió un crédito de Banecuador por 20.000 dólares. Cuando el terremoto sufrimos bastante afectaciones porque mis muros se me destruyeron, esta parte que está para allá hasta donde está la bomba. Mucha gente del sector camaronero hemos sido beneficiados por esta institución y por este apoyo del gobierno nacional. Y hemos sido beneficiados por este crédito y yo también tengo como darle trabajo a muchas personas. José Guadamud es otro productor de camarón de Muisne, quien también recibió la ayuda efectiva de Banecuador. Bueno, el proceso de Banecuador fue muy rápido, fue breve. Yo en cuatro días, no más, cuatro días tuve el préstamo y están contentos porque ha servido para lo que se necesita urgente. En el momento urgente es reactivar el sector, reactivar la economía, el negocio de uno. Asimismo, un crédito de Banecuador por 20.000 dólares permitió a Braulio Loor, camaronero de Pedernales, reactivar su producción componiendo el 60% de la estación de bombeo, cuatro compuertas, entre otros daños que causó el terremoto. Lo cual ha servido para poner a funcionar 100% el sector de estas camaroneras. Ahí estamos trabajando para cada día tratar de aportar al desarrollo y al bienestar de este país con nuestro granito de arena. En el marco del crédito contigo Ecuador diseñado por el gobierno nacional para reactivar las zonas afectadas por el terremoto, Banecuador ha invertido 66 millones de dólares a través de 8.758 operaciones entre el 9 de mayo y el 25 de octubre de 2016. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de un segundo paréntesis. Les contaremos al volver en nuestro recorrido por el Ecuador algo más de la provincia del Napo, pero esto en unos minutos. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la amistad y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Simón Rodríguez, el gran amigo del libertador Simón Bolívar. Todos conocemos la historia del libertador Simón Bolívar, quien luchó por la libertad de los pueblos de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Pero pocos conocen que esas ideas de independencia y libertad se formaron junto a su maestro y amigo Simón Rodríguez. Cuando los países de Latinoamérica aún pertenecían a España, Simón Rodríguez fue contratado como profesor de Simón Bolívar. Ellos se hicieron amigos en poco tiempo, ya que su diferencia de edad era muy corta. Juntos realizaban varias actividades, como cabalgar, caminar por el campo, nadar en Rodríguez. Leían diferentes libros y conversaban sobre la ilusión de ver a su pueblo libre de la pobreza y de los castigos que sufrían en esa época. Aunque con los años tuvieron que separarse por largo tiempo, su amistad seguía intacta. Tras un encuentro en París y viajes por Italia, Bolívar le hizo un juramento a Simón Rodríguez, donde le prometió romper las cadenas que tenían oprimido a su pueblo. Y así fue como Simón Bolívar, inspirado por su promesa realizada a su gran amigo, liberó al pueblo latinoamericano. Simón Rodríguez llegó a ser el primer director de la enseñanza pública de la República de Bolivia. Instauró la escuela pública y propuso programas innovadores de enseñanza. La amistad es un valor que todos debemos apreciar en nuestras vidas, ya que si cuidamos de nuestros amigos, podemos conservar su cariño para siempre. Fin de espacio promocional. La ofensiva lanzada el 17 de octubre por las fuerzas iraquíes para arrebatar Mosul al Estado Islámico, su último gran bastión en Irak, ha permitido cercar a los yihadistas en varios puntos. Sin embargo, el grupo terrorista sigue atacando a civiles en la zona. Las tropas iraquíes aseguraban el control de Karamlés, Hamdaniyah y otras localidades después de arrebatárselas al grupo Estado Islámico en el norte del país. En la marcha hacia la cada vez más cercana Mosul, evalúan los daños en pueblos cristianos de la provincia de Nínibe, arrasados por los yihadistas en 2014. Vimos la destrucción en las calles, dentro de las escuelas. Estamos muy tristes de haber sido testigos de todo esto. Según información del mando central de Estados Unidos, en la operación para liberar Mosul se ha dado baja a entre 800 y 900 combatientes de la agrupación armada. Pero en su feudo se atrincheran entre 3.000 y 5.000, así como otros 2.000 dispersados en los alrededores de la segunda ciudad iraquí. Fuerzas federales y kurdos Peshmerga encabezan la avanzada con apoyo de la aviación de la coalición internacional liderada por Washington. Los dos fuertes sismos que sacudieron el miércoles al centro de Italia han provocado que cientos de personas abandonen sus hogares por temor a las réplicas. Los terremotos que han sacudido el centro de Italia no han causado víctimas, pero han dañado miles de casas a las que no se puede entrar, como es el caso de Camerino en el epicentro. Los daños, como los que vemos en el pueblo de Viso, se suman a la situación que ya se había creado tras el terremoto del 24 de agosto que causó 297 muertos. Más de 4.000 personas pasaron la segunda noche fuera de sus casas. Comienzan las tareas de realojamiento. Existe el riesgo de que la gente vaya a dispersarse en diversas áreas y las comunidades y las familias queden separadas. Es difícil, no estoy seguro de lo que se puede hacer al respecto, pero es necesario mantener la comunicación entre las familias y los amigos. Incluso en caso de que estén separados. Es terrible, va a llevar 10 años reconstruir todo. A mi edad, dentro de 10 años, voy a estar en un lugar diferente. Cerca de 800 personas fueron trasladadas a hoteles de la costa Adriática. Las autoridades no quieren montar más campamentos debido al intenso frío que azota esta zona a los pies de los apeninos. En Estados Unidos, grupos ambientalistas y nativos de la zona protagonizaron fuertes protestas en contra de las obras del oleoducto Dakota Access. La policía estadounidense abre paso al oleoducto Dakota Access. Más de 140 personas han sido detenidas este viernes en el campamento Roca Sagrada para permitir que comiencen las obras del proyecto que debería unir los yacimientos de Dakota del Norte con las refinerías del Golfo de México. Los agentes han utilizado gases lacrimógenos. Los arrestados son indios de las tribus Dakota y Humpapa, miembros de la Reserva Standing Rock. Las autoridades les acusan de invadir ilegalmente una propiedad privada. El oleoducto Dakota Access costará 3.800 millones de dólares y atravesará territorios considerados sagrados por los indios. Los ecologistas, que también se han sumado a la protesta, denuncian un riesgo demasiado elevado para el ecosistema. Y regresando al acontecer nacional, los invitamos a recorrer la provincia de Napo, región amazónica marcada por su alta diversidad biológica y bellos, bellos paisajes. Veamos. En el corazón de la Amazonía ecuatoriana, descubra Napo, una provincia llena de magia, misterio y emociones. Desde la gran llanura amazónica hasta el parque mítico de los Yanganates, pasando por vertiginosos ríos y enigmáticas cavernas, se esconde un lugar de inmensa diversidad biológica y cultural. Al noroccidente de la provincia se encuentra Papayaca, la puerta de ingreso a la región amazónica. Altas montañas, lagunas, páramos y las fuentes de aguas termales forman parte del extraordinario paisaje de este apacible lugar. Continuando el recorrido hacia la Amazonía, usted podrá observar cascadas, ríos y la exuberante vegetación característica de esta región del país. Napo es el destino ideal para los amantes de los deportes de aventura y la naturaleza. La provincia amazónica también es conocida por la producción sostenible de cacao, a la cual se sube el escenario intercultural y turístico, pues las nacionalidades y pueblos indígenas han construido a través del tiempo importantes manifestaciones y usos ancestrales relacionados con la pepa de oro. Su capital, Tena, alberga diversidad de atractivos turísticos y manifestaciones culturales que permiten conocer la historia y tradiciones de las etnias amazónicas. Tala, Misaguayí, Jatunzacha, Archidona, Valle del Quijo, Volcán Sumaco, Cascada de San Rafael, Comunidad de Chiripuno y las Cavernas de Humandi son algunos de los lugares más fascinantes de esta hermosa provincia. Visita Napo. Visita Napo. Precisamente estamos a las puertas de un largo feriado y esta es una invitación de Teleciudadana. Con esto finalizamos la información de este viernes 28 de octubre. Esperamos tengan un excelente fin de semana. Firme. Teleciudadana. Tu voz. Tu país.